Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otra tonta Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso la primera soy yo La primera tonta de tu vida quiero ser La primera tonta que te amo a ti hombre La primera tonta ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!